Bendito Diciembre, es una de las canciones más sentidas que evoca el sentimiento de presentes y ausentes. Una obra musical que Rafa Manjarres le entregó a todos aquellos que consideran que Diciembre es la mejor época del año. Bienvenido Diciembre. Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una ciudadana de la India, docente altamente calificada en inglés, denunció a las directivas de una reconocida institución educativa de Valledupar de discriminarla por su apariencia y procedencia. Yo quiero denunciar al colegio bilingüe, Fundación Colegio Bilingüe de Valledupar, para un trato discriminatorio hacia mí. Me contrataron con profesora de inglés y me estaban poniendo a dar clases de sociales y muchos docentes estaban quejando de eso. Hasta dos docentes dejaron el colegio en mi puesto antes de mí y cada vez insinuando que iban a despedir los que no pertenecían a esos países. Hasta tienen docentes que no son de esos países, pero porque tienen el pelo rubio, la cara rubia, están bien y no tienen problemas. A mí no me estaban dando el mismo trato, no me explicaban los temas y había muchos, muchos problemas por el estilo. Antes de que fue despedida me llamaron India y Negra. Invías está en la recta final para la entrega de la nueva vía Valledupar-La Paz. Para sentar el precedente que es de las primeras obras en Colombia, hecha, construida por la ambición sencilla de los ciudadanos que acometimos la gran faena de propiciar esta alternativa de desarrollo regional, para lo cual la doctora Onma, el INVIA, ha tenido un gran papel. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció John Hannes Reyes Martínez, de 30 años, luego de ser herido con arma de fuego en un ataque sicarial registrado en un lavadero de carro en la cuarta, el pasado 10 de noviembre. De acuerdo al reporte de las autoridades, el deceso clínico se registró pasada las 12 de la noche de este jueves. La víctima registraba una herida en la región intercostal derecho. La regional del INPEC destituyó a Eduardo Paballó como director de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa. Ese cargo lo asumirá Jaider Ospino Castillo, quien estuvo en la dirección el año anterior. Estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar asegura que no podrá graduarse próximamente debido a fallas en la plataforma. Por su parte, las directivas de la Universidad Popular del Cesar aseguraron que esta situación está siendo evaluada por el Consejo de la Facultad. Entonces yo hago hoy el llamado al doctor Robert Romero, a quien le he escrito por WhatsApp, a quien llamé a ponerle mi caso, a la doctora Sandra Costa que me recibió en su oficina, a la doctora Josefina que también me atendió y fue quien verbalmente me indicó que no podía graduarme sin ni siquiera recibir un correo electrónico, al doctor Gualdir a quien he pasado dos derechos de petición, indicándole que me den una respuesta y no he recibido ninguna. En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, un adulto mayor fue asesinado a tiros en Aguachica, al sur del Cesar. La víctima, que no ha sido identificada, recibió según el informe preliminar cuatro impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza. La policía en Valledupar logró la captura de un hombre por el presunto delito de obstaculización en cajeros bancarios. Se trata de Richard Alexander Rodríguez Montoya, quien fue capturado en flagrancia cuando cometía dicho acto delitivo en un banco de la ciudad. Mañana viernes 2 de diciembre se dará inicio en Valledupar la operación del sistema estratégico de transporte público. En la plazoleta de banderas de la gobernación del Cesar, se llevará a cabo un acto protocolario donde se presentarán los 130 buses nuevos a gas natural vehicular, que circularán en la ciudad en 12 rutas desde las 5 de la mañana a las 9 de la noche. ¡Gracias!